El tercer punto dentro de la convocatoria, el orden del día de la sesión solemne de la Asamblea Nacional en conmemoración del Bicentenario de Cantonización de Machala. Son varias las intervenciones que corresponderán dentro de este punto del orden del día. Se ha convocado la presencia de Alberto Enríquez Chávez Cruz, historiador y periodista machaleño. Los invitados, asamblejistas, que nos honran con esta presencia para este justo homenaje a nuestra ciudad. Machala tiene presencia física en este sector de la patria ecuatoriana a partir del año de 1573. Según consta en el documento Archivo de Indias, que reposa en la Biblioteca Nacional en Madrid. En esos documentos revela que en dicha fecha, 1573, los exploradores españoles, junto a los curas mercedarios, llegaron a este sector del país y encontraron a una tribu denominada Machalas, o Machalas, que estaba integrada por indios de la nación Cañari que bajaron de la parte alta usando el feroz río Jugones o río Devorador de Hombres, como se conoció en esas fechas. Y por otro sector, por otro grupo de indios que llegaron por el perfil costanero y utilizando el ingreso por el estero Guaylá, llegaron a este sector de la provincia del Oro, en Machalas. Inicialmente, el río Jugones, como hasta ahora lo es, se ha convertido en un río que realmente causa problemas a los cantones por donde transita, y no se diga Machalas. Por eso es que los primeros aborígenes machaleños tuvieron que asentarse en varios sectores, por eso que la historia cuenta que en Machalas tenemos ocho cementerios. El primer sector ya un poco oficial o digamos que se asentaron en forma definitiva por una buena época es el sector montañoso lleno de manglar un poco alta la superficie que ahora es conocido como el barrio San Jacinto, donde podríamos decir ahí nació nuestra ciudad de Machalas. Pero el proceso histórico para que Machalas sea cantón, como todas las luchas que durante más de 200 años han tenido estas gloriosas ciudades, ha sido muy difícil, con muchos problemas. Por eso hoy me toca decirles a ustedes que mantener la cantonización no ha sido nada fácil, porque justamente el primer paso para este proceso se dio en el año de 1758 y 1782, cuando la gobernación de Guayaquil decide darle libertad política y administrativa a este sector, a los Machalas. La petición fue tramitada y aprobada favorablemente por el entonces virrey de la Nueva Granada, don Antonio Caballero. Pero los machaleños, como toda en su trajinaria, en toda su vida ha sido hombre de combate, de trabajo y de lucha, participaron en el transcurso de los años en la gran revolución del 9 de octubre de 1820. Soldados o ciudadanos de Machala, Guabo y Pasaje participaron y Guayaquil logró ser independiente. Y en gratitud, los hoyaquileños, colocaron en su bandera celeste y blanca, habían dos estrellas, colocaron una tercera estrella en homenaje a Machala. Así que esto decidió que también se le dé la oportunidad de que Machala tenga en la Asamblea Nacional de la época dos representantes o dos senadores. Machala, por impulso del abogado colombiano, hombre de leyes, asesor y mano derecha de Libertador de América, Simón Bolívar, expide la ley de división territorial de la Gran Colombia el 25 de junio de 1824, una fecha como hoy. Pero la segmentación dada territorialmente por este decreto, ubica a Machala como cantón. Y lamentablemente, el mismo abogado Francisco de Paula Santander, dio de baja a esta cantonización, aduciendo que este sector del país no tenía suficiente población. Le baja a la categoría de Villa. Machala, como lo indica un libro escrito por el escritor guayaquileño Michael Omeri, en esa época, Machala tenía cantidad de habitantes suficientes como para hacer cantón, pues a Machala también se le anexaba a pasaje con 2.793 habitantes y además estaba incluida la zona de Balao. Para volver a tener la categoría de cantón, se tuvo que esperar hasta la expedición del decreto legislativo del 11 de noviembre de 1847, cuando se restituyó a Machala su condición de cantón con las parroquias de Santa Elena y Balao. Sin embargo, nuevamente, ahora la Convención Nacional de 1851, le quita la jerarquía del cantón, convirtiéndola otra vez en parroquia del cantón Guayaquil. Al año siguiente, Juan José Flores se levanta en armas contra el gobierno para satisfacer sus ansias de poder, por lo que solicita ayuda militar al gobierno peruano. Pero los machaleños, el día 11 de julio de 1852, contraataca y defiende a Machala de la invasión. Por eso es que esta heroica acción, la misma Convención Nacional del 31 de agosto de 1852, decide devolverle a Machala nuevamente la categoría de cantón. Y además, esta acción militar provocó que el gobierno entregue a los soldados machaleños con decoraciones con el título de Vengadores de la Costa. Y llega el año de 1884, los arumeños se cansaron de depender administrativa y políticamente de Loja y vencen obstáculos para poder hacer trámites de documentos, pagos, concesiones, ventas, en fin, para que la explotación del oro sea en forma ordenada. Y el 23 de abril de 1884, se crea la provincia del oro. Le confirman a Machala la categoría de cantón y además se la designa como capital de la provincia del oro. Este es el proceso que los machaleños hemos vivido para ratificar esta categoría que hasta la fecha, señores asambleístas, señor presidente, la mantenemos con firmeza, con trabajo, con valor. Hoy, el gobierno nacional, decime de ustedes, la asamblea nacional, este significativo, merecido y justo homenaje. Entonces, recordemos a los machaleños que hace 451 años aparecen nuestros aborígenes, los machalas, en esta parte de la geografía nacional. Hace 200 años, se cantoniza por primera vez esta ciudad y hace 140 años, en forma definitiva, al crearse la provincia del oro, se ratifica la condición del cantón. Y durante estos 200 años, en Machala, políticamente y administrativamente, han gobernado 71 alcaldes. Todos han trabajado con responsabilidad y honestidad y creo que es justo, machaleños, en esta asamblea, así como ustedes rinden homenaje a esta ciudad, nosotros también queremos en particular decir a los asambleístas manavitas, gracias, manavitas, gracias por habernos dado un presidente del Consejo Cantonal en 1938, que inició el desarrollo de esta ciudad. Me refiero al señor Rafael González Rubio, manavita, que fue designado en esta ciudad seis veces presidente del Consejo Cantonal. Señor presidente, sirva a recibir un documento donde confirmo la nómina de los 71 alcaldes que han tenido esta ciudad, incluyendo biografía de los alcaldes de los últimos años, para que este documento repose en la biblioteca de la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes y ¡Viva Machala, carajo! Escuchamos la intervención de Enrique Chávez, historiador y periodista machaleño, quien indicó un poco sobre la historia de Machala. Describe que en 1830 se separa de la...